¿Sabías que el sistema de alerta temprana que funcionará en las provincias costeras del norte del país de Manavilla y Esmeraldas y que servirá como mecanismo de prevención ante un posible tsunami se encuentra en su proceso de prueba a fin de que la población esmeraldeña se encuentre preparada frente a cualquier eventualidad? En el caso de este cantón se han distribuido en ocho puntos entre Esmeraldas y las parroquias Tachín y Camarones. El sistema de alerta temprana se activará de manera automática ante la presencia de un sismo de acuerdo con lo establecido en los protocolos definidos por los organismos técnicos correspondientes. Es importante que las personas se familiaricen con los sonidos de las sirenas, los identifiquen y sepan qué hacer en caso de cualquier eventualidad. Esmeraldas preparada frente a desastres naturales.